Se mantiene Estados Unidos como el paraíso de los autos pick-ups. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder esta gran oportunidad para que usted desarrolle, surja en este país. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tiene de ganar. Aquí empezamos. Estados Unidos por muchos años ha demostrado su amor. A los pick-ups o también conocidas como las trocas, las camionetas. Sin embargo, tras un año de pandemia, ¿será que los pick-ups lideran las ventas de autos en el país? Luego de un complicado año donde las ventas bajaron, se han dado a conocer que las camionetas representaron 5 de los 10 autos más vendidos en la industria del 2020. A pesar de sus precios cada vez más altos y la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿cuál pick-up mantuvo su dominio? Bueno, aquí la camioneta de la serie F de Ford Motor continúa su reinado, seguido de las camionetas de General Motors y Fiat Chrysler. Las tres camionetas más vendidas representaron alrededor del 13% de los 14.5 millones de autos que se estima que se vendieron en el año pasado en Estados Unidos. Para la directora ejecutiva de conocimiento de firma de investigación automotriz, Edmunds Jessica Cadwell, las camionetas pick-up han tenido mucho éxito y han superado muy bien la pandemia. ¿Usted qué troca tiene? Coménteme, cuénteme cuál es la que le gusta. Ya que es durante el 2020 a medida que las ventas de los clientes comerciales y las flotas se detenían por completo durante la pandemia del coronavirus. Los fabricantes de automóviles promocionaron a los consumidores minoristas que compraron camionetas tan pronto como podrían producirlas en este año. Por esto, las compañías aún están intentando reabastecer los inventarios luego de un cierre de sus plantas de América del Norte debido a la pandemia del COVID-19. Es así, la serie F de Ford, que incluye la F-150 y sus hermanos mayores, siguió siendo el vehículo más vendido en Estados Unidos por 39 años consecutivos. Por otra parte, la Chevrolet Silverado de General Motors recuperó su medalla de plata después de caer al tercer lugar en el 2019 detrás de la camioneta Ram de Fiat Chrysler. Para Jeff Schuster, presidente de la LMC Automotive, para las Américas el 2020 fue un año extraordinario. Para los camiones, ya que para él fue asombroso cómo hicieron los fabricantes de automóviles para la venta de camiones en ese año. Por eso, se espera que este 2021 se duplique las ventas. En la categoría de los pick-ups medianos, el Toyota Tacoma fue el gran vencedor en ventas. Se impuso de manera clara con 238,806 unidades vendidas, que dio un 4% menos que en el 2019. Además, por primera vez, el Tacoma superó en ventas a la Toyota Corolla, que cerró el 2020 con 237,178 unidades, menos 22%. Por otra parte, el Ford Ranger se afianzó en la segunda posición, cerrando el podio. El tercer lugar se encuentra el Chevrolet Colorado. Asimismo, el pick-up de Chevrolet no debería relajarse, puesto que la Jeep Gladiador viene pisando fuerte, la distancia que le separa es muy pequeña. Por lo tanto, las ventas del Gladiador han crecido un 94% hasta las 77,542 unidades. Asimismo, el Ford Mustang mantiene su dominio un año más. Este auto fue el líder indiscutible en su categoría. Mientras tanto, el deportivo de Ford sigue cosechando unas cifras de ventas extraordinarias a nivel global. En su país natal, Estados Unidos, superó de manera clara a sus rivales más directos. Todo ello, a pesar que los tres modelos de referencia reportaron importantes descensos en sus matriculaciones. El segundo puesto fue para el Dodge Challenger. Y el tercer lugar se situó el Chevrolet Camaro. Entre estos tres modelos, se superaron las 140,000 unidades vendidas. En cambio, si hablamos de pick-ups full-size, hay tres que han llegado a tomar los primeros puestos. La primera es, nuevamente, la Ford Series, que se hizo de la victoria por 44 años consecutivos. Sin nada de remedio, el pick-up full-size de Ford puede convertirse en el vehículo más vendido en Estados Unidos, durante medio siglo. Ahora bien, si vamos un paso más allá, y a las ventas del silberado, sumamos las matriculaciones de otro pick-up full-size construido por General Motors, el GMC Sierra. En términos globales, General Motors sí superó a Ford. Es la primera vez que ocurre este hecho desde el 2015. Pero también existe otra cara de la moneda, ya que hubieron tres pick-ups especialmente que no se lograron vender en el país. El primero es la Volkswagen Amarok, que no ha logrado superar en ventas, después le sigue el Toyota Hilux. Y en la lista cerró también el Mercedes-Benz X-Class, que a pesar de ser el resultado de una alianza con Nissan-Renault, no logró posicionarse en el mercado. Con toda esta información, podemos ver que Estados Unidos sigue amando las trocas, los pick-ups, ya que a pesar de que se pasó una pandemia, estos se vendieron como pan caliente. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Muchas gracias. Le espero en el siguiente video. ¡Gracias!